El mundo es un lugar que está lleno de crimen y cosas feas, pero pronto esto llegará a su límite y empezarán a surgir los primeros héroes y superhéroes para hacer la diferencia y que el cambio llegue. Viene una nueva era de superhéroes, la pregunta es si tu decidirás ser uno de ellos, bueno en caso de que lo decidas prepárate porque hoy te traigo un tutorial para como aprender a ser un superhéroe. Los primeros héroes que surgirán serán aquellos que no tengan poderes, pero que empiecen a combatir el crimen con sus propias manos. Para ser un héroe, primero que nada hay que perderle el miedo a los delincuentes y tienes que aceptar el riesgo de que si en algún momento eres derrotado y caes en las manos de los maleantes, algo muy malo podría pasarte. Es un riesgo que se tiene que aceptar para un bien común, pero tal vez te hagas muy bueno y logres ser como Batman. Para esto también tendrás que usar una máscara para ocultar tu identidad. La máscara es para proteger a tus familiares. Además tendrás que empezar con un entrenamiento físico y mental para mejorar tus habilidades de combate. Sin duda alguna el primero que se atreva a ser un héroe romperá con sus miedos más internos y profundos y se convertirá en una leyenda y alguien que servirá como un ejemplo para motivar a otras personas a ser un héroe. Ahora tenemos la otra clase de héroes. Estos serán los superhéroes porque cuentan con poderes y habilidades especiales. Ellos surgirán después de que se hagan experimentos genéticos donde se crearán los primeros superhumanos mediante experimentos científicos financiados por el gobierno. El gobierno ya está creando superhumanos y se les están poniendo habilidades especiales en su ADN y los han hecho para beneficio del propio gobierno. Sin embargo estas personas tomarán su decisión dejando de seguir las órdenes del gobierno para ayudar y convertirse en superhéroes independientes. Estos superhéroes empezarán a combatir a los criminales hasta limpiar las calles del mal. Algunos lanzarán rayos por los ojos y otros tendrán superfuerza. Pero desde aquí suponemos que este tutorial no sirve para ellos porque ellos ya nacieron siendo poderosos. Por lo tanto de nuevo en esta ocasión nos enfocaremos en la gente normal y es que el sueño de muchísimas personas me atrevería a decir que el 95% de la humanidad en especial todos los niños y hombres del mundo es convertirse en un superhéroe. Bueno lo que tienes que hacer para obtener poderes es muy fácil pero al mismo tiempo también es muy difícil ya que tienes que dejar tu mentalidad humana atrás. Por ejemplo si eres un adolescente tendrás que dejar los videojuegos, las redes sociales. Si eres un hombre maduro tendrás que dejar de ver el fútbol y comer comida chatarra. Es aquí donde cuando salgas a la calle tendrás que conectar con todas las mentes del mundo. Esto se puede lograr observando y relajándote, entendiendo las cosas desde otro nivel de conciencia. Además de esto para obtener tus poderes tendrás que viajar a lugares místicos como las pirámides de Egipto o la Antártida. Para que tu vibración, tu energía suba de nivel y tengas acceso a poderes que la gente común y otros seres no tienen. Y es que los superhéroes tienen algo que la gente normal no tiene. Sus 5 sentidos conectados con el entorno que los rodea. Ya que cuando conectamos todos nuestros sentidos a nuestra realidad, tenemos habilidades extra. A lo cual podríamos llamar superhabilidades. Cuando hayas conectado con tu entorno y hayas aumentado tu nivel vibratorio, tendrás estos poderes. Podrás hacer cosas maravillosas como lanzar fuego por tus manos o volar. Eso ya dependerá de cómo las personas desarrollan este proceso. Por lo tanto, los poderes pueden variar. Posiblemente ser un superhéroe es lo más difícil que hay en esta vida y lo más inexplorado para el humano. Pero ahora cuéntame, ¿te convertirás en un superhéroe para ayudar a los demás o prefieres seguir con tu vida normal? Te leo en los comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para mí. Gracias. 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 Gracias.